Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Hoy estamos en, para los que no se sean habituales de los vídeos de ABJ Estamos en nuestro set de ABJ Pero hoy vamos a hablar, seguramente ya lo habéis visto en el título, del Gloomhaven Así que, bueno, Marina, gracias por venir, bella cámara Y hoy os vamos a mostrar un primer vistazo del Gloomhaven Un juego chiquitito, de bolsillo, que se puede llevar a todos los sitios Este va a ser el primer vistazo Sí, es chiquitito, chiquitito Ahí está, además el sonido es contundente Bueno, pues este es el Gloomhaven Un juego de los más esperados Un exitazo total en Kickstarter Muy bien valorado por todos aquellos que lo están jugando Y además dice que da infinidad de horas Bueno, ahora tú te pones a hablar lo que quieras Intentaremos, te invitaremos a que nos lo expliques en el canal Y juguemos si podemos en enero Que igual la partida de llegada para abril Nada, broma, para año no, febrero Intentaremos hacerlo Y bueno, cuéntanos que trae este juego Pero es que está condensado, eh, como la leche Pues la verdad es que llevamos poco jugado No nos da tiempo a jugar lo infinito Pero sí que podemos dar así como las primeras impresiones La cámara no se ve tan grande como lo que es, eh La cámara no se ve tan grande como lo que es, eh No, verdad Es como un hijo, eh Tú vete sacando así, yo, mira Bueno, pues el asunto de Gloomhaven es un juego de estos De que llevas un personaje Que es un héroe Que va a vivir aventuras Se va a meter en sitios Se va a encontrar problemas Es Legacy Con lo cual Tú tienes un mapa del mundo Tal y como lo conoces Y según vayas avanzando Vas a ir pudiendo poner Las ciudades que visitas Lo que sabes sobre esos sitios Qué es lo que ha pasado allí Y todo Y los resultados de las aventuras Cambian la historia del mapa De tal manera Que una vez que has jugado una aventura El mundo es diferente Entonces es impresionante Y efectivamente Hay aventuras para dar y tomar Tenemos amigos Hola Néstor Hola Néstor Que están muy en contra Que no les gusta los juegos Legacy Porque es como estropear un juego O Jo, es que no puedo empezar este juego Con otras personas De la misma manera que la primera vez Pero una vez se leyó Las reglas del Gloomhaven Dijo Vale, sí Me ha convencido Totalmente a favor Porque es que Es que es Legacy en su totalidad Es decir Esto por ejemplo Que estáis viendo aquí Debajo de todo Bueno, debajo De la infinidad de tiles De estas que lleva Bueno, estos son los marcadores De vida y de experiencia Y demás Estos son los personajes Que vais a poder encontrar en el juego Aposta No está explicado Que son Y en la caja Vienen los juegos Los personajes Con los que puedes iniciarte Pero no vienen las posibilidades Que puedes coger del futuro Porque Puedes morir Y puedes Dejar al personaje a un lado Porque tiene un objetivo El personaje El objetivo del personaje Puede ser X Puede ser recorrer mundo Puede ser matar al malo No sé qué Y una vez ha cumplido su objetivo Ya no tiene sentido Que siga contigo Y se va Se va Y se va Y adiós Y se va Y implica Que si tú has cogido Este personaje Y se va Te dice Bueno, pues coge de estos ¿Cuál es el siguiente Que quieres coger? Y tú eliges Y empiezas de nuevo Con ese personaje Entonces Ese otro personaje Que ha quedado atrás Te lo puedes encontrar Por algún pueblo Puede darte artefactos Puedes encontrarte La leyenda De que ocurrió con él Entonces Añade Se añade Al mundo De alguna manera Bueno El juego en sí Pues está muy bien pensado Tiene sus habilidades Una cosa que es muy importante En el juego Yo creo Vas a estar así No Porque te vas a cansar Bueno Te vienen aquí Como las miniaturas A ver Si soy capaz de llegar Yo no busco Están allí Mira esto Que son las cajitas Son las miniaturas Este es un personaje Que además Es el que llevo yo Es este Este es el que llevo yo Este es el que llevo yo Para que os hagáis una idea Es el bruto ¿Vale? Te viene la historia Por detrás Que además es súper bonito Porque te viene la historia De la civilización Del personaje De qué es lo que le ha ocurrido O sea Que es un poco como Un juego de rol Y además Lo bonito Que lo hablábamos Los jugadores Que estamos llevando a cabo La campaña Que todos son No son héroes Al uso de Es que este héroe Es maravilloso No Todos son perdedores Que empiezan de cero Y que Y que Son como Mindundi Gente Que no tiene nada Y que están perdidos Por el mundo Y que de alguna manera Se han encontrado Entonces Bueno Te viene aquí El progreso Que puede tener Según el nivel Los puntos de vida Que va a llegar a tener Y que viene aquí El resumen De cómo son Las rondas De juego Que no vamos a entrar en ello Porque ya entraremos Cuando aprendamos a jugar Lo novedoso Es que Claro Tener Diez puntos Implica Que Tienes Diez cartas Entonces Tú tienes Una baraja Individual E intransferible De cartas Con tus habilidades Entonces Cada turno Eliges dos acciones Una De la parte de arriba Y una De la parte de abajo Y cada Jugador Cada personaje Tiene su baraja Con sus actividades Sus habilidades Que son completas Y absolutamente Diferentes En cada personaje Entonces Esta es la iniciativa Cada personaje Tiene Es más rápido O más lento Tiene golpes de área O tiene Sus combos Que tienes que ir descubriendo A medida que vas jugando Dices Ostras O sea Que si este jugado Este personaje Por ejemplo Puede atacar El número de veces Que se ha movido Y hay un movimiento De seis Pues puedo Ir desde atrás Moverme seis Y hacer un ataque De seis Wow Eso es la caña Vas descubriendo un poco Cómo Cómo es Las posibilidades Del juego Y del personaje Según vas avanzando Y cada personaje Tiene unos combos Completas Y absolutamente Diferentes Según vas subiendo De nivel Además Te vienen aquí Las habilidades Que vas a poder Ir adquiriendo Según vayas Subiendo de nivel ¿Vale? Muy bien Entonces que tiene Su árbol De evolución De personaje Y es muy chulo Porque cada juego Cada personaje Es que es Completamente diferente Se utiliza De una manera Completamente diferente Entonces Si que da mucho Feeling De juego De rol De No lo interpretas Pero sí que Te da mucho feeling De estar en el equipo De empatizar un poco Además Cada turno Cada turno O sea Tú vas utilizando Las cartas Y cuando te estás quedando Sin cartas Tienes que descansar Cada vez que descartas Desechas una carta Que es una posibilidad Menos que tienes Eso te va a dar Dando un timing Del tiempo que tú tienes Para completar la misión ¿Vale? Que puede ser uno De los motivos Por el que pierdas Que no te dé tiempo Porque hayas desechado Todas tus cartas Entonces Eso es el cansancio El agotamiento Que vas teniendo Que cuando juegues La siguiente aventura Vuelves a recuperar Todas las cartas Ha llegado la posada O lo que sea Exacto Cada vez que subes de nivel O que ocurre algo Y aprendes algo Lo añades esa carta A la baraja De que Tienes posibilidad De añadir a tu mano Pero tu mano Es siempre El número de puntos de vida Que tú tienes Pero para cada partida Tú puedes variar Las habilidades Que quieres tener Porque tienes a lo mejor 15 o 16 cartas Pero de las 16 cartas Seleccionas 10 Entonces dependiendo De la misión Puedes seleccionar Una u otra Terminando por aquí Que hay Hay multitud de personajes Sí, sí, sí Estas son las figuras Estas hemos dicho Que son las cajas Con las propiedades Con las cartas de habilidad Y luego Estas son las figuras Cartas de habilidad La ficha Y todo lo que necesitas Y todo lo que necesitas Porque además Tú aquí Tienes tu cuadernito De personaje Para irte Poniendo el nombre Del personaje El nombre del equipo Que te animan A ponerte el nombre Para que se oiga hablar De ti Porque se oiga hablar Entonces mi personaje Que este es el mío Se llama Equinox Porque lo decimos así Y bueno También hay una ficha Para 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 todo el equipo Y luego Cada vez que Consigues puntos de experiencia Y te los vas anotando Los puntos de experiencia Las monedas de oro Que consigues Los objetos Los objetos Cuando vas al pueblo Puedes comprar objetos Y demás Está Es un juego muy completo Desde luego No es sencillo No es complicado Porque es intuitivo Una vez que le coges el truco Es que casi ni lo piensas Pero sí que es cierto Que no sería la primera opción Para un jugador Que empieza a jugar A juegos de mesa O un jugador Que quiere Un juego sencillito De daño en crouler Es un daño en crouler Es un daño en crouler Evolucionado Para alguien Que quiera un juego Para por ejemplo Igual que juegas Una campaña de rol Jugar Esto es para jugar Una campaña de juego de mesa Donde Vas a evolucionar Tus personajes En conjunto con otros Y va a ser súper chulo Ir viendo a dónde va El mundo Y tú Yo veo por aquí Que por ejemplo Si aquí tenemos Los típicos enemigos Que en este caso No son figuras Que son Porque si no Sería una caja todavía Más grande De por sí No, no puede ser Aquí vemos también Elementos ¿No? De escenario Puertas Cofres Enemigos Según con quién Como seas Exacto Y luego multitud De bueno Estos sonan Las moneditas Los estados Sí Todo 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 Entiendo que estos eran Temas de Te lo estoy sacando Lo bloqueo de los malos Es preciosa Porque tienes Una carta Que aparece El nivel de personaje De malos Y viene En una ruleta Porque el malo En principio aquí Es automático Hay un sistema Una inteligencia artificial En la última partida Hemos de decir Los jugadores Que la inteligencia artificial Funcionó tan bien Que nos bloqueó Y casi nos ganó Porque nos quedó Se apostaron Detrás de la puerta Y no podíamos entrar En fin Que funciona muy bien Muy bien Muy bien La inteligencia artificial Y funciona tan bien Que no te puedes esperar Nunca A lo que va a hacer Porque ese es el mazo De los malos Realmente Que se van sacando Y según eso son Sí, sí Estos son el mazo De las acciones Es decir En cada turno Se levanta Que es lo que va a hacer Ese tipo de malo Puede moverse menos Y atacar a distancia Puede atacar Con bonificadores Con penalizadores Y demás Hay un momento Sí, estos son más de No, estos son Cada turno Cuando tú haces un ataque Sí Tú tienes una baraja De los modificadores Del ataque Entonces tu ataque Hace cuatro de daño Hace cuatro Menos uno Entonces en ese turno Se te va a atacar Entonces tienes el modificador De menos uno O te han echado una maldición Y entonces ese turno Ibas a atacar Pero dentro de la maldición Ya no atacas Luego también se viene Ese tipo de cartas Aunque ya lo explicaré O lo mejor dicho Lo explicaré a lo mejor En otro vídeo Este tipo de cartas también De ciudad Bueno, es que hay Hay eventos Durante el camino Mientras que vas a la aventura Te pueden suceder cosas Cosas buenas Cosas malas Y tú tienes que tomar la decisión Te encuentras Con un espantapájaros ¿Qué haces? ¿Lo dejas ahí? Otro día O todo Nosotras vamos a ver Tomas hago Se no es lo que Siente cuando es el novio Te encuentras un espantapás ¿o qué haces? Me lo llevas a voz Exacto Exacto librerías escenarios y demás es un juego muy completo se puede jugar en es decir hacer un escenario y ya está para pasar una tarde o se puede jugar en modo campaña que es para hacer lo que hemos estado viendo modo legacy donde el mundo se va modificando donde tu personaje va a evolucionar vas a adquirir puntos de experiencia y con ellos vas a ir adquiriendo habilidades pero realmente tienes que tenerlo en cuenta como para sacarle el partido si le vas a sacar el partido desde luego merece la pena si vas a jugar una vez para jugar qué tal se me da para jugar qué tal se me da buscado un amigo que lo tengo y yo creo que ya hemos mostrado más o menos todo bueno el juego quedan muchas cosas para explicar porque está hasta el más mínimo detalle he tenido en cuenta pero para que os hagáis una idea de si os puede gustar o no más que claro y que a nosotros sí nos ha llamado la atención y agradecemos muchísimo que te ofreces a explicarlo y a jugar con nosotros por supuesto nosotros lo que sólo explica sin jugar no tienes en nuestros jugadores totalmente de acuerdo pues y poco más que añadir en los comentarios también es alguno de vosotros ya lo estáis jugando indicar vuestra experiencia y lo le damos comentar el personaje que más os guste también nos ha sacado todo para que es un marido no me mate pero luego más adelante veremos más figuritas y veremos más personajes y lo dicho ahora nos tocará una hora para volver a meterlo todo en su sitio y más adelante volveremos al mundo de plum hay de hecho que no sé si hasta la siguiente no sé si hasta la siguiente